Enrocado en la Dorada Caldas Esta es una obra para el control de la erosión de la orilla realizada sobre el borde del río Magdalena a su paso por la dorada. Se colocaron rocas en la orilla para frenar la erosión que se producía por el discurrir del agua, la cual había ido devorando el borde del pueblo a una taza de 5 metros por año. Un enrocado es una cantidad impresionante de rocas, más o menos entre 5 o 7 millones de rocas individuales, algunas de ellas hasta de metro 60, metro 80 de diámetro, con una densidad de 2,65 toneladas en metro cúbico, o sea, muy pesadas, que no se fuesen justamente a destruir dentro del agua para que todas ellas en conjunto generasen una coraza sobre la orilla que disminuyece la velocidad. Al aumentar entonces en ese caso la rugosidad, se disminuye el efecto erosivo que se está generando. Erosión debida a que el río en esta zona posee tres curvas considerables y un estrechamiento por el cerro de la Barrigona, lo cual genera un aumento en la velocidad del agua, impactando con fuerza sobre el sector llamado el Conejo en la Dorada. Esto había llevado a la desaparición de la carrera primera y una parte de la línea férrea, además de causar inundaciones en sectores aledaños a la zona. Este constante riesgo exigía la construcción de una obra de protección para el talud y parte del fondo del mismo, por lo que se planteó la ejecución de un enrocado riprap con el fin de mitigar la socavación lateral y de fondo en la ribera del río. La obra abarca casi 1.200 metros lineales desde el barrio El Conejo hasta las bodegas del ferrocarril de la Dorada. Acomodando rocas desde lo más profundo del lecho del río hasta la parte más alta de la orilla, recuperando un promedio de 7 metros medidos desde el borde. La pesca permanece porque precisamente hacer ese tipo de obra era para permitir que justamente los pescadores pudiesen sobre ella faenar, poder trabajar. No es lo mismo de un muro de concreto, un tablestacado que ya son verticales y no permiten el acceso al agua. Fue una obra de 36 mil millones de pesos realizada por la gobernación de Caldas con solicitación en lo que fue el año 2019. La construyó la constructora Ingecon y la interventoría la hizo el consorcio Interdorada. Y nosotros como Universidad Nacional estuvimos participando en los ajustes al diseño que se tuvieron que hacer, en el acompañamiento de dicha obra, digamos así, ayudarles a solucionar los problemas que siempre en obra se suceden, porque fue necesario deslocalizar viviendas, fue necesario retirar una cantidad de escombros y basura, fueron apareciendo tuberías, coles de alcantarillado. Había que solucionar una cantidad de asuntos técnicos, permisos ante Corpo Caldas, Cor Magdalena, la Agencia Nacional Minera, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que tuvieron que dar los permisos para extraer la roca de las canteras, no tuviera petroglifos, que se hubiese contado con todos los temas de participación social, con todos los permisos de obra hidráulica, de aprovechamiento forestal. Se necesitó trabajar en los temas ambientales, sociales, patrimoniales, infraestructurales, para mitigar los impactos que de este proyecto se podrían generar, para tumbar la menor cantidad posible de árboles, la menor cantidad posible de casas. No va a afectar el patrimonio del pueblo, que son las vías y los tubos, no va a afectar la parte de patrimonio histórico, lo que eran las estaciones del ferrocarril, de la Dorada del Railway Company de hace muchísimos años, pues dice que va por dos años de haberse construido, 2021 a 2022-23, ha sufrido los embates de algunas crecientes del río y ahí está, perfecta. En este momento se sabe que van a empezar a construir los colectores perimetrales, para justamente estos tubos de escole de alcantarillado, que no se estén vertiendo ahí directamente aguas residuales al río y sobre esto ya se construiría lo que se llama el famoso malecón de la Dorada. Que es una obra arquitectónica urbanística que daría justamente un frente fluvial, un waterfront, para que la ciudad tenga esa fachada sobre el río y tenga todo el impulso económico, todo el impulso turístico, que obviamente este tipo de obras jalonan en el desarrollo de las ciudades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!